Te voy a decir por qué. No, ahorita me explicas. Te voy a decir por qué. La juvenil Angélica María. Ay, me siento Angélica Vale y Angélica María. El día de hoy, vámonos a la escuela. Así es. Pero nos tenemos que ir cantando porque también le traigo una canción a mis niñas preciosas. A ver, ¿cómo dice, maestro? Saludos a Ricardo González Cepillera, hasta Toluca. Oye, vámonos a la escuela, pero vámonos bien peinados. Claro, porque mira, ya van a regresar a la escuela las niñas. Algo rápido que se les pueda hacer a las niñas, porque es muy temprano. Las niñas están también batallando para levantarse. Y mira, ahí les están aplicando un poquito de spray en sus curlis. Y hicimos dos trencitas y las unimos en la parte trasera. A ver, vamos a voltear a la bebé. Eso. Eso es. Mira, aquí está. Permíteme tantito. Aquí está la trenza. La unimos aquí y dejamos todo esto suelto para que ella se sienta más cómoda. Claro. Y siempre el peinado hacia atrás para que no le estorbe, para ver el pizarrón, anotar la tarea y eso es cosa. Exactamente. Además, las maestras piden que las niñas lleven el cabello recogido. Perfecto. ¿Verdad? ¿En esta otra? Llevamos una trenza en la parte superior y los laterales son listos. Y una cola de caballo con su moño. Ándele. Mira, quiero, levanta un poquito tu cabeza así para que vean la trenza en la parte. ¿Es un tipo medio francesa o no? Más o menos. Algo así. Sí. ¿Ves? Perfecto. Después ya eso se hace rápido en la mañana. Y la otra pequeñita, mira, lleva dos trenzas también laterales y una cola de caballo. Ajá. Pero después ella, ok, está en la escuela y de repente le dice, ¿sabes qué? Vámonos a la clase de ballet y date vueltas, mi amor. A ver. Muchas vueltas. Date, date. Bueno, dale vueltas tú con el... Bueno, en el caso que no quiera la niña, se le da la vuelta así. Sí, y se hace un recogido y ya queda lista para la clase de ballet o de la gimnasia. Perfecto. O sea, que te puede servir para ambas cosas. Así. O igual, Changi, que nos dices tú, los niños ya tienen una fiestecita, que van a la meriendita. Así. Pues también le das vuelta y vámonos. También te puede decir, sí. Qué padre. Y si te cae mal alguien, pues le das vuelta a la cabeza. Ok. Así que usted ya lo sabe. Estos consejos son muy prácticos y muy fáciles de hacer aparte. Sí, definitivamente. Y lo pueden aprender ahí en el Instituto de Belleza de Shangriela. Claro. Es facilísimo. 8-2. 8-2. 9-9-5-8-0-7. 8-2. 9-9-5-8-0-7. Ya está. Muchísimas gracias por venir a ustedes. Gracias, gracias, princesa. A ustedes. Y ya lo saben, qué práctico, qué fácil, qué sencillo y qué emoción. Sí, es muy emocionante. Es muy bonita carrera. Acuérdense que el miércoles pasado estábamos festejando 36 años. ¿36 años? Así es. Y fíjate, te ves más chico. Fíjate, sí. De venita. Bueno, Cotir. Porque sí somos. Sí, sí somos. Un beso al cielo porque Chabela Vargas cumple hoy tres años de que se nos fue. Ay, sí, sí. Y nos vamos cantando. Súbale, maestro. ¿Quién es, quién es? Sí, ¿por qué?